¿De dónde venís? De Neuquén Capital ¿Y cuándo llegaron acá a Belo Horizonte? Llegamos ayer por la madrugada, a tipo 1 de la mañana Primero fuimos a Río, nos demoramos 3 días, viajando 15 horas por día más o menos, bastante Llegamos a Río de Janeiro y después salimos el domingo a las 5 y media de la tarde 5 más o menos de Río, hasta la 1 de la mañana a Belo Horizonte, que el tráfico era impresionante ¿Son dos vos y tu amigo de Córdoba? Sí, que él es en San Juanino en realidad, pero vive en Córdoba, sí Bueno, y veo que consiguieron un hotel económico acá Sí, un hotel muy económico, pero sin embargo muy cerca a la selección Queda lo que vinimos a Brasil, alentar a la selección, que si entran en el apoyo nuestro de tan lejos ¿Y por qué en la puerta de Ciudad de Galo el complejo donde concentra la Argentina? ¿A la espera de algún autógrafo, de ver a los jugadores en algún momento? Es uno de los sueños que vinimos a buscar, conseguir una firma, una foto Además, como no tenemos entrada, poder hablar con alguien que nos venda una entrada a más o menos precio oficial Porque en el Maracaná, mil dólares es una locura, digamos, no estamos en condiciones de pagar eso Y si no podemos entrar al estadio, intentaremos saltar, nada, al Fan Fest de acá Y verlo ahí, que por lo menos yo lo vi en el Fan Fest de Río Y la verdad que es muy cómodo, muy grande, terrible pantalla Bueno, y de todas maneras estás disfrutando, imagino, el clima de Mundial, ¿no es cierto? Todo lo que se vive alrededor de la Copa, más allá de no poder entrar a la cancha Sí, la verdad que nosotros, por ejemplo, cuando vimos la inauguración mundial en Uruguayana Que es nomás ni bien paso fronterizo Ya se ve un clima de fiesta total Y después en Río de Janeiro, lo que era Copacabana, el día del banderazo Juntarte con tanta gente de todo el mundo es impresionante Acá en el horizonte, digamos, cada vez se siente mal Hinchado de los argentinos, cada vez somos mucho más Ayer éramos poquitos y hoy ya somos un montón Y creo que más cerca del sábado va a ser impresionante, va a haber mucha gente ¿Los brasileños cómo los recibieron? No, muy bien, la verdad que a pesar de toda la rivalidad Queda nomás dentro de la cancha y afuera nos ayudaron, buena onda Siempre tratando de comunicarte con el portuñol, como le decimos nosotros Para poder comunicarse y que nos den una mano Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un precarce con el auto que se nos calentó Y bueno, justo pasó que uno, cruzamos en Argentina Uno era mecánico de Renault que trabajaba en Córdoba Nos ayudó, me dice, mira, me parece que no tiene nada Pero por las dudas, yo era un mecánico que nunca se sabe Vino un jubilado brasilero, me dice, te vi pasar con el auto humeando Frenó, te llevas a mi mecánico que conozco Me llevó al mecánico que él conocía El mecánico cero oportuno, digamos Entonces nosotros le damos al brasilero en portugués, en inglés Él le traducía al mecánico así Y al final nos hizo un ajuste, nos puso agua Nomás dice, no, vayan, se los reales Que la verdad que nos decían que eran muy caros los mecánicos en Río Pero no, pudimos zafar de ese tema Y estamos acá piloteándola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!